En forma conjunta con la Secretaría de Transporte y la Municipalidad de Trancas. Un operativo muy importante puesto que tenemos dos puestos fijos de control, en uno de los cuales contamos con un cinemómetro para regular la velocidad de los automovilistas que aquí circulan. El objetivo de los controles viales es únicamente mentalizar a la sociedad de que deben circular en regla cuando lo hacen por cualquiera de los caminos de nuestra patria. Nosotros cuando labramos un acta de infracción o hacemos la retención de un vehículo, únicamente pensamos en que estamos salvando una vida o estamos salvando una familia. Un gran operativo de prevención, la verdad que yo quiero agradecerle al secretario Benjamín Nievan que está trabajando en forma conjunta con la Municipalidad, perviniendo accidentes viales a nuestra ciudad, en Benjamín Paz, donde la ruta pasa por medio de la ciudad. En este operativo no es más otra cosa que salvar la vida, que garantizar la vida de todos los ciudadanos. La Policía Vial viene realizando operativos permanentemente en distintos municipios de la provincia. De acá pasamos ahora a la ciudad de Concepción y Aguilares. Y la Policía de la Provincia de Tucumán ha iniciado el operativo por la Zafra, en todo el ámbito provincial, con mayor énfasis en rutas nacionales y rutas provinciales, en donde la documentación básica que se le va a exigir a aquel que transporte caña de azúcar es el permiso que otorga la Dirección General de Transporte y la documentación normal, carnet de manejo, tarjeta verde e inspección técnica. Vamos a hacer mucho hincapié en el tema del sistema lumínico de los vehículos y de la cartelería de prevención que deben llevarla en perfecto estado y bien limpio.